En el muro, 167 muertes en 28 años. Cuando contabilizamos también las muertes de la frontera interalemana, llegamos a las 827 muertes. Son unas cuantas, ¿vale? Hay muertes bastante dramáticas, ¿vale? Aquí, de hecho, veréis un par de niños. Acerquemos a ver. Los niños también lograron escapar, pero en compañía de los adultos, claro. Bueno, en el caso de este niño, ¿vale? Él ni intentaba escapar. Era un niño que tiene 3 años, tiene 5 años. El niño cayó al río, ¿vale? Y nadie se atrevió a saltar al río a buscarle. Porque si tú saltabas al río, desde la República Democrática Alemana eras sospechoso de quererte escapar y te iban a disparar. Así que el niño murió ahogado porque nadie entró a buscarle. Sí, tan triste como este. Luego hay el caso de un bebé, ¿vale? El bebito este lo colaron los padres. Los padres intentaron escapar y lo pusieron al niño en el carrito de la compra. Y va y los padres consiguen escapar, pero el niño habrá perdido la vida en el intento. Murió ahogado. En alguna película he visto algo así parecido. Bueno, es que hay, como os digo, las historias son dramáticas, ¿eh? Y luego hay los dos casos así más conocidos. Si os fijáis un poco, todos son hombres, ¿vale? Hombres y aparte bastante jóvenes, ¿eh? Alguna mujer habría, pero sobre todo a chicos, vaya. Eso es como que los judíos que ponen piedritas para... Sí, sí, pero no sé por qué le ponen las piedrecitas aquí. Normalmente aquí en los más famosos hay siempre una vela. Ah, sí, igual sí, pero no... Flores. Flores, exacto. De hecho, uno de los más conocidos es el caso de Peter Fetcher, ¿vale? Peter Fetcher intentó saltar el muro ahí al lado del checkpoint Charlie, ¿vale? Y él salta con un amigo suyo. Y tiene la mala pata Peter Fetcher que lo disparen, ¿vale? El amigo consigue cruzar este segundo muro que da en el lado occidental. Pero Peter Fetcher cae herido en esta franja de la muerte. Soldados americanos que lo tenían súper cerca, lo ven ahí y le dicen, oye, Peter, espérate que te mandamos ayuda. Y le empiezan a tirar vendas. Oye, tápate la herida, que esto pinta muy mal, apriétate ahí más fuerte. Venga, más vendas, más vendas. Al cabo de hora y media el chico moría desangrado en esta franja de la muerte. Eso fue bastante horroroso porque nadie pudo llegar a entrar a rescatarlo, a salvarlo. Un poco fuerte como esto, ¿no? Causó bastante descontentamiento entre la oponión pública. Este caso de Peter Fetcher, súper conocido. Y luego el primero de los casos de escape que fue también con muerte el de Gunter Lifting. Mira, él tiene una florecita aquí. Gunter Lifting se intenta escapar nada. Cuatro días o nada, diez días después de que se levante el muro. Lo intenta cruzar detrás del parlamento alemán, ¿vale? Se tira al río e intenta escapar por ahí, pero le van a disparar en el río. Y las imágenes que sacará la prensa es de los soldados rusos sacando el cadáver del agua. Esto fue muy mal visto dentro de la opinión pública. ¿Cerca del muro? Sí, claro, en bastantes lugares, de hecho. Claro, ahí era lo que ponían esas cosas que vos dijiste de... Sí, en algunos lados, por ejemplo, en Pochdam y así, ponían unas rejas debajo del agua, ¿vale? ¿Ah, sí? Mira, concretamente, Gunter Lifting murió aquí, en este trozo detrás del parlamento alemán. Esto es la puerta de Brandenburgo. El parlamento alemán, él se tiró por aquí, ¿vale? Mira, todo esto era al lado del río, ¿vale? Todo esto de aquí es el muro pintado con los grafitis, también era al lado del río, ¿vale? El puente que colocamos aquí. Y ahora estamos aquí, en toda esta zona de aquí, ¿vale? Os preguntaréis que el muro hace ziga zaga tantísimas veces, ¿vale? Ya habéis visto, sí que seguía más o menos las fronteras del barrio, pero luego lo harían pasar por donde les diese la gana. Quiero contar la historia muy divertida... Perdón. ¿Estos son los trozos que quieren? Esto no, esto no. ¿Qué va? Esto es la marca, o sí, la marca del muro de Berlín en la ciudad. De hecho, aquí encontraríais esta línea doble de adoquines que os he enseñado. Ah, ya. En la mayoría de mapas tenéis la marca del muro para poder reconocerlo, ¿vale? Así sabéis si estáis en el este y en occidente. Aquí hay un trozo que es circular, ¿vale? Y aquí hay un trocito verde, ¿lo veis? Este trocito verde de aquí, ¿vale? Pues tú cuando andas por aquí, aquí lo que te encuentras es una casa de madera horrible. Que dices, ¿esto qué es? ¿No? Pues resulta que un tío turco aquí construirá un huertecillo al lado del muro de Berlín. Porque esto era una zona rusa, ¿vale? Pero los rusos querían hacer pasar el muro circular y lo que dirán es, oye, pues dejamos un trozo de tierra ahí en el occidente. No nos interesa, hacemos pasar el muro por aquí. Tal que este trozo de tierra sí que era tierra de los rusos, pero no en su zona de territorio, no pertenecía a nadie. Y esto se entera un tío turco y empieza a hacer un huertecillo urbano ahí. Y esto que los rusos se lo miran desde el otro lado. Oye, ¿tú qué haces aquí? No estarás intentando pasar gente. No, yo, yo. Verduritas, verduritas. ¿Quieres un tomate? Que me le dice. ¿No? El tío empezó con un huerto urbano y se terminó construyendo una casita de madera que aún existe hoy en día. Para que te paseas por aquí y encuentras eso, una especie de favela o algo así. ¿Esto qué narices? Pues la casa del típico turco listo que se la construyó aquí. ¿No estuvimos por ese barrio o cerca de ese barrio? Sí, estuvimos al ladísimo. Sí, estuvimos aquí, de hecho.